Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy el Levietro, estamos aquí en Scarlet Nexus para comenzar esta curiosa aventura de la cual pues... hostia, como empieza... en realidad poco se, no tengo mucha idea de que va el juego pero creo que al final se llevo notazas, he visto que es un campo gohan slush con un toque anime interesante, así que nada, simplemente vamos a ver me va a llevar unas 20 horitas más o menos, así que se viene una de estas campañitas largas es como un tema muy anime, es como 100% super shonen anime mira ya, ves esta imagen y ya está, ah, eliges personaje, eliges una historia, son dos ah, chica, venga Kazan Randall, recluta la FSA, cadete de elite, casate con... cadete de elite de academia de mejor su promoción, es free arsenal indiferente se dedica en cuerpo y alma, que es una adaptiva, no es la única persona que confía es experta en combate a distancia y combate a ataques, con vulto perjudicativo y habilidades de psicoquinesis entiendo que... que ambas son la misma, ¿no? vamos a llevarla, vamos a llevar a Kazan o Kazane, Kazane supongo me refiero, no es que haya dos partes del juego, o si que las hay, son dos juegos a lo mejor cambian cosas ya cuando empiezas con Ciber Ninja sabes que... que esta mierda es anime lo he puesto en jamón en la voz porque, obviamente si, vamos a dejar un anime que sea de verdad este es el otro lleva la katana como... como le hemos escogido a ella, ahora el otro, o sea, eres malo o algo así veremos visión, proyecciones aéreas generadas con la vida sinónica que utiliza para el sistema nada, esta, luego ahí estoy yo ahí tenemos quiénes son las protagonistas pero bueno pero bueno tú no vas a hablar, ¿no? en estos juegos el protagonista nunca habla cosas de la... cosas de la inmersión no... no hablas es hip no toma una voz pero yo que sé, es muy raro joder, se está súper bien le ha doliado lo justo ah, pues sí que habla pues me han callado la boca es como un montonazo de cinemáticas, me imagino a ver, aquí lo tengo que pegar no, pues sí que habla pulsa A para matar de otra vez ah, vale, en serio te pide confirmación Si dirigimos la cámara ¡Hostia! ¡Saltos! ¡Uf! A ver un momento ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ya está puesta la sincronización Supongo que fue un poco por lo loco que se ve la cámara ¿Quién dice que vaya a pelear? ¡Ah! Me dice que vaya a pelear ¡Ah! Pero me están liando ¿Qué ha hecho? ¡Ah! Coger una cosa de azar Fijo que tengo con R y S Puse de nuevo para deseleccionarlo Vale Así, ¿no? Que eso es su poder psico-kinesis para atacar en elementos con el trono de multiles dragas que lleva desquipadas, se lleva a utilizar ataques con área de efecto cuando está rodeada como tiene en el aire. Si golpeas un ataque con arma de enemigo, estando seleccionado, se fija automáticamente. Podemos modificar estos angustias de dirección. Quiero hacerlo bien. Vale. Vale. De momento. Joder, el dubstep, ¿no? Hemos vuelto a Rainbow Six. Fue con el enemigo, ¿está bien? He dejado el objetivo. Vale. A ver, quiero aprender a hacer eso. RB es este, ¿no? Bueno, no sé. No me deja cambiar de objetivo. No sé cómo es. Ah, y no me deja hasta que no lo haga bien. O sea, RB es right button. Y luego RS, este. Estoy así fijo. Ah, vale. Ahora. Pero bueno. ¿Qué? No sé si no se muere. A más X. Tajo ascendente. Ah, vale, a la vez. Vale, vale, a la vez. Vale, vale, vale. A la vez. Gracias por ver el video. 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 Los Super Kongos, si sabes jugar, esto te lo pasas increíble. ¡Uh! Qué grande es ese bicho. Gracias por ver el video. No esperaba eso. Vale, más o menos me queda claro. Puedes volver a ver lo que os he pedido. Tutorial. Vale, lo típico. Me ha quedado claro. Vamos a matar cabezas. Vamos a empezar a ver la base llena de waifus y de just bandos, ¿no? Pues fíjate que ahora se me hace raro que hable. No, lo prefiero, pero... Que mi cabeza estaba tan indirizado que el protagonista no iba a hablar. Hostias. Qué feas se ven las Tokios del futuro, de verdad. ¿Qué cabrones no lo han animado? Eso mueve un poco la boca. Naomi Randall, cadete de la FSA. Esto cuenta como verse un anime, ¿verdad? O'Ne'e-chan. ¡Hostia! ¿Entre esto y el Valkyria Clonicles? De sueño. Muy concreto. No suelte los hilos rojos. Bien. Me preocupa. ¿Vale? 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 No sé si esto. Pero... Me encanta ser como un tipo de Kassane. Es muy difícil. Kassane es un tipo de curiosidad, así que no te preocupes de ver en el lado. Eso es lo que se llama la palabra. Me encanta. ¿Quién es un tipo de Kassane? ¿No me gusta? ¿No me gusta? ¿No? Es terrible, Kassane! Solo conozco a Solo conozco a la chica esta desde hace unos minutos Y ya mataría por ella ¿Baki? Un momento ¿El anime? Hostia, tremendo anime Tengo que verme la segunda parte Pero me pudo un poco porque me lié Como de cemil anime Hostia, desaparecido Hay dos de mi anime distintos ¿El mensaje de Dios es que es una acción de historia? Puedes consultar en la pantalla de biblioteca en el menú principal También puedes ir a la TVRB más arriba Ya la opción de contestar a un mensaje Si contestas con A, puedes recibir una respuesta Un mensaje tengo un tiempo limitado para la respuesta ¿Qué dices? ¿Tengo que estar súper pendiente? ¿Está movido o qué? El minimapa se muestra en la esquina superior de la derecha de la pantalla Puedes usarlo para comprobar los alrededores y la adicina del objetivo Atención al servicio de los alrededores Vale, el mapa de ubicaciones Puedes usar información sobre tu ubicación actual ¿Cuál es el minimapa? El próximo objetivo se muestra la parte de su primera ubicación Usa los siete tiendes Mensaje ¿Tenéis oficios a la biblioteca? No Ah, podemos llegar a tres personajes Jarea ligera Hoja flecha raíz Esto es lo que llevo No tengo más Hoy es el día Entonces, ¿dónde está esto? La biblioteca Ahí me estoy liando Ahí, vale Mensajes cerebrales Efectivamente Es más rápido Abrirlo así, ¿no? Sí Directamente Ya has puesto apoyo constante Llega los productos Deje de descargar Después recabamos la tienda No olvides pasarte El sistema de No me dice cuánto tiempo tengo de sobra, ¿no? O sea, si normalmente esto es sináptico El 2D a conectar nuestros cerebros A la clave virtual Fue más intenso De lo que me esperaba Seguro que estás bien, Kasane Promete que te avisa A ver si te duele Te agradezco que te preocupes Eso se trata de definir datos subientes Para prestar poderes Es normal que se haga esto delante Pero te prometo Todo el punto es fuerte Demasiado, Naomi Vale La tienda la puedo ver Desde aquí Cambia de ropa No tengo más Aljibe, mustio Rooney social Traiendo un mustio Ya un reptante ¿Cuál es un poco el tono Del juego este? Súper anime todo A ver, por favor Ah, con ideas ¿Tú sabes que es lo que le llaman neón? Me encanta el neón Que sale de aquí Es precioso Las máquinas pueden intercambiar Un montón de informaciones Y son canabilidades Y muchos productos Diversos de neón Que puedes ver A ver, no voy a hablar Con toda esta gente Es decir Son perjotas Completamente aleatorios ¿Me puedo atropellar un coche? ¿Cómo va esto? Aquí hay otros poderes ¿No? Por lo que veo ¿Qué coño es esto? Hay ubicaciones Que puedo tener objetos Objetos de todo el entorno O algún tipo de objeto No sé lo que es eso La tienda ¿Está la tienda? Tienda ¿Por qué es conveniente De objeto Comparte aquí De la tienda Ojetos de bañeros Comentados Con este disco Vale Aquí no me habían dado Como Se habían ido Productos nuevos Comprando De demo Esto es por Por la versión Esta Móvila ¿No? ¿Aceptar Más estilo Yuguito Yuguito Brillante Prueba la forma No se deja registrar Que hubiese este amarillo El juego también Tengo que otro Tenga en intervalos Vale Vale No se toma su tiempo Vale Vale Entonces Ah vale Así me volvimos el mapa Vale Perfecto Entonces Ahora En objetos Debería tener aquí Movidas ¿No? Hostia Sí que tengo Sí Hoja flecha raíz 27 ¿Se me lo puede cambiar? A todos No tengo ninguno Aquí pues sí que tengo Vale Todos son Todos son como un poco mejores Siete mejores Sí Estoy aceptando De la oficina ¿Eh? Ah Me enseño Como son Neón Escarcha Una nebular Me gusta el fuego Fatou O sea Es tan bonito Ah Esto Esto era lo que Entonces no tengo más Pero aquí tengo Visiones Puedo ponerme Vale Puedo ponerme hasta tres ¿Y del equipo? Ah Tengo un complemento Ah vale Pero no tengo nada Ahí ¿Cuál me pega? ¿Cómo era el Fuego Fatou? Así Morado y azul Vamos a intentar combinarlo Ah No Pues solo voy a poner uno Bueno Venga Pues esa Morado Entiendo que ya está Ah No Está chachi Nunca No juego Un juego De estos O sea que Es que tenéis que ser estudiantes Si no Si hacéis un juego anime Y no sois estudiantes Los japoneses Mueren Ah mira Se me ha quedado ahí El logo Ese morado El hombro Bueno, todos, ¡tás bien! ¡Puede que el señor, Yakumo, ayúdame! Y no estoy que decirte que el señor, ¡túo! Puedo tener mucho más cuidado, pero... Yakumo... ¿Eso es la hermosa humana? ¿Dónde ha visto el señor? ¿Dónde ha ido el estirador? ¡Oh! ¿Has enseñado un maldito冬ado en la cabeza de un peligro? ¿No ha habido el padre de la compañía de la prensa del juez? Me imagino que me voy a comer muchos minutos así. Como en Valkyria, Kroninger es el mitad de juegos, este lo está a mitad, es seleccionar acciones. Así, no me gusta verlo. A lo mejor, yo he tenido un mensaje. ¡Ah! ¡Yo era la granja! ¡Vamos a hacer una vida de los guerrilleros! ¿Kasane-chan? La granja... Esta chica va a morir, ¿verdad? ¡Ah! ¡Esta chica va a morir, ¿verdad? ¡¿Cómo?! ¿Mi hermana mayor? ¡Gracias! ¡Gracias! Los subtítulos quitan un montón lo de... ¡Hermana! Tiene menos sentido si no es en anime. ¡Hermana! ¡No! 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 Esta se comporta como una niña Ah, el otro El chico, ¿no? Si, son todos iguales Tienen pinta de ser de la FSA Lo dirás por la gigantesca katana Que lleva la espada Me pregunto Este otro chico Con una gigantesca espada a la espada A lo mejor ha venido de Ah, ya veo de Bucky ¿Y esto qué es? ¿Cuáles son recuerdos? Ah, vale, vale Archivista ¿Cuántos tenemos reclutas? Cuando me reclutaron Nunca pensé que llegaría este día Pero el porcino va a ser Si me va a ser la idea de FSA El entrenamiento fue muy duro Pensé que he suspendido el examen final Si no, he sido por ti Hace mucho que he renunciado ¿Qué haces por darme ánimo? Vas a seguir esforzados al máximo Kasane Le doy la A Eso me va a pasar mil veces Jalea tijera Ah, vale, vale Que no veía que item era eso Ah, que es ilegal hacer esto O sea, no te pueden atropellar Es ilegal ¿Has leído un nuevo sentimiento mensual? El especial de Fuguki es fantástico Cafelito Todo, tío, ese holográfico Es que todo No Ah, que es como normal Que ataquen en zonas de la ciudad Ah, pues sí Esto es floreros Mi per enemigo, floreros Qué armadura más cómoda, ¿no? No tiene que ser muy seguro Tener una batería de misiles Bueno, es tanto como protegida Por algún tipo de escudo, ¿no? Dios Dios, cómo se nota Me pregunto quiénes serán Los importantes Hostia, Karen y Fuguki Karen Travers ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Fuguki Spring Es el primer sentimiento Comandante del primer regimiento Tienen que ser súper romanceable Me hace tanta gracia que el anime sea anime ¡Suscríbete! ¡Eso es Septen, Trujillo! Si no te lo permitas, solo lo dejen a esos párrafos. ¡Nomita! ¡Suscríbete a la planta de la andad! ¡Sí! ¡Suscríbete! Eh, aquí hay algo, ¿no? ¡Está bloqueado! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Grande, perdonado! ¿Por qué lo comentáis? Supongo que estáis muy acostumbrados. ¿Quién es el de hielo? El de hielo es la chica, ¿no? No me voy a aprender ni un solo nombre No, tenemos que salvar a alguien ¿Qué haces conmigo por un florero? Tienes cuchillos de hielo Tía para allá, Kasane, hombre ¿Ahora me va a decir lo de tener a alguien en mi equipo o qué? ¡Oh! 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 Váyase de aquí señora Random Sin Poderes, pero mi amiga no está aquí, el nuevo objeto se muestra la parte inferior del combate, pulsa Plim Plim para el objeto o Plim para usarlo. No, 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 no y se ve el otro lado. ¡Más nada! Ah, me da un dinero. ¿Puedes ver el futuro? ¿Cómo? ¿Por qué veis el futuro ahora? Vale, pero ¿por qué son floreas? La gente de esta ciudad no tiene que estar muy contenta, ¿no? De que literalmente cualquier objeto de este sitio se utilice para su propio beneficio. ¿Qué decía el dueño de este coche? Tiene que estar como... Pero, pero, a ver, putos. ¿Alguien se lo pagará, no? Los altere, esto, te tendrán que pagar un montón de... i no, ¿no? mi... ¿quién? ¿también es el lujón del ejército? Mi... no, soy un profesor de entrenamiento así, aunque todos los objetivos no se tienen lo mismo ¿qué es el objetivo? ¿es un hombre? Cabrillo Pero no me vas a ayudar, ¿verdad? ¿O sí? ¡Ah, que sí que está aquí! No me lo creo ¡Ah, me dio! ¡Oye, oye, 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 oye! Relaja, 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 relaja Casi me mata Ya sois best friends Ya seguí No, es civil Con cuchillos voladores Nagikarman Nagikarman, carretera FSA Lo que pone ahí Esta postejadora lo he podido leer Randoru 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 Se te ha mirado gilipollas Porque la pedida ni igual no lo he pensado Hostia, esta va a ser chunguísima Oh, Dios, no La niña Sundere, no ¿Cómo no? Arashi 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 Spring Arashi Umbral Os digo umbral Empecé la vida Arashi De ese nombre no me olvidaré Fíjate tú Alucinante Oh, Dios, es un niño ¿A quién? ¡Fíjate tú! Ojo ¿Oh, Dios? ¿Y un niño? Yo soy Luka Travers. ¿Por qué tienes que ser un niño pequeñito? Es un niño pequeño. Pero es lo mismo. Ustedes son estudiantes, ¿verdad? Les voy a presentar a mi. Por favor, por favor. Que me vas a enganchar tú, ¿qué es? Gracias. Es una buena cosa. No hay cuatro personas, ¿verdad? No hay nada. 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 ¿Vas a ver? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí yo soy el Luka Travers. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es verdad, pero... Es muy difícil. No hay nada. De este punto las historias convergen. No. ¿A los muertos les pones eso en la Z? ¿Por qué? El Kai es... ...que se puede comer... Sí. Si no, no es muy fácil de ver la cabeza, ¿no? ¡Eso es lo que me ha imaginado! Si no, 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 si no. Si no, 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 si no. Gracias por estar en clase para el jugador No digan más Yo voy a ser Súper Súper increíble Y voy a poder hacer varios tipos de poderes Según como me apetezca Como la mujer El hombre, el hombre El de los septentriones ¿Y se va? Que raro que no sea la clase 1A Me extraña Voy a dejar de cuestionar Es que tengo algo que comentar Eh, no lo ha negado Ojo, eh No lo ha negado Lo investigaré, dice Se estira en ir de una para otra preguntando a la gente ¿Qué? Oh, Kasane-chan, espérate El de los cabezas está cortando ¿Eh? Lo voy a hacer ¿Eh? ¿Esto es? Oh, gracias Gracias Aquí también, gracias Siempre te has hecho Siempre No es un sueño de Kasane-chan No es un sueño de Kasane-chan No la matarán claramente Pero imagínate Que se muere la rubia Sube de nivel ¿Creo que es un nivel O tenemos puntos de cero en el PC? Hostia Que puedes gastar en la pandemia Mapa de cerebro del mundo Para tener diferentes habilidades Vamos a mirar primero El mensajico Yo ni sabía que los altos Como eran cerebros humanos Pero verlos es una cosa distinta Decimos más que los que han caído Nunca habría pensado Muchos niñas Porque el gobierno decide Que podemos ver Si veis todos los cadáveres No, no puedo seguir una Si tengo que tener la calma Eh, vale ¿Qué vais a hacer? Mapa cerebral Solo hay un mapa cerebral Si, ¿no? Ah, vale Pero dicen un salto adicional Salto en el aire Cuando la salud está en el 10% menos Debe fijado en el 20% Debe fijado en el 20% Hostia, esto está totalmente guapo No tengo al 5% No tengo al 5% Vale Mejora de psiconegresis Ampliación Hostia Qué guapo eso Me gusta este Uh, me gusta esto A ver Este es un poco el del combo, ¿no? Mío, 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 mío Máu Empliación Hola ¿Cómo te quedas? Ahí Ahí Buen trabajo Hostia, estoy siendo un grupo Qué mono Buen trabajo No sé qué había sido Si hubierais estado aquí Gracias, en serio Yuito Gracias por el mensaje Un día de locos hemos tenido hoy, ¿no? Ya sabéis que lo que dice En su vida no hay arco iris Seguro que me va a ser mucho mejor Un consejo, Naomi Muchas veces por echarme un cable Apóstoles, yo te protegeré a ti La protección de Naomi ya me encargo yo Así que no te preocupes Estamos en Squalid Te recomiendo entrenar más Ese no es el lema de Baki Si Yuvia no hay arco iris Ay, por favor Que lo veo Si Yuvia no hay arco iris Un momento Naomi, te gusta Baki Soy súper fan Yuito, tú también Qué alegría me das Baki tiene unas ecuencias buenísimas ¿A que sí? Detrás son las sonrisas Es una felicidad Además es una crema Es una fuerza Me hace algo bonito Me estás dejando De sujetar velas Así que también te gusta Baki Yuvia no me parece mal Recuerda recordarlo No hay ningún otro En el que responder Vale Vale Esto tenemos el mapa Ahí había un ítem ahí Vamos a pillarlo Me gusta tomar por culo de lejos Y el guardador En el momento no hace falta Comprar nada Pero bueno Me la liaste ¿Dónde está mi libertad? No me dejas subir a sitios Esto en realidad Supongo que valdrá Para el combate Para ir de una para otro Pero tampoco Hay que ir Un puto paso de cebra Ya me voy a tocar los huevos 50 símbolos Qué guay Símbolos Cuánta gente Qué muertos se sienten En estos mundos Porque son ciudades gigantescas Que pretenden ser Súper inmensas Y estéticas Pero están vacías No es un juego A un mundo abierto Este Taro Taro Dios, cada uno de ellos tiene un montón de personalidad. ¿Esto es lo que? K-Kasane-chan, no es una mierda de maldita. Oye, oye, Shiden. No puedes hacer un amigo de esa voz. ¿Seto-san? Yo, por lo tanto... Ah, maldita. Es japonés y está normal y tal, pero si no, este es el capitán Arbusto. Estoy en el capitán Arbusto y es el capitán Arbusto. Yo soy el capitán Arbusto y la Secretaría de la Sete. Sete. ¿Seto Narukami? No me voy a acordar ningún nombre, o sea que... Sete. ¿Es el capitán Arbusto y el capitán Arbusto y el capitán Arbusto? Ah, ¿me conociste? Bueno, ayer, se me ha preguntado ayer. Más baja hemos visto en la octava. A la edad del cutleron. ¿El cutleron Full G? ¿Yui y el Cutleron se han agotado? Es el suyo de Yui. Claro, pero... Yui y Sumeraki han jugado juntos. Yui, el cutleron está ahí, ¿verdad? Dejame decir que si los estudiantes han aceptado a su señor... pero los estudiantes están atenguando con trabajo. Que raro el símbolo ese. Me está poniendo nervioso en realidad. Todo el rato ahí en mi hombro. No significa nada. Pero ahí está. Suelte los hilos rojos. ¡Hostia! El opening. Ni idea pensado. Es literalmente, ¿no? Sí, es literalmente un opening. Supongo que esta gente se podrá unir a mi equipo, ¿no? Hostia, miniballestas. ¡Y una motosierra! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Qué pasada! ¡Qué guay! Literalmente estos juegos es jugar un anime. ¿Os pegáis? ¿Sois enemigos en algún momento? Quiero entender que el juego está hecho un poco para que lleves al chico. Pero, no sé. Está igual, ¿no? ¡Ah! ¡Qué guapo! Quiero que haga... Sí, el juego está hecho para que lleves al chico. Me refiero... Evidentemente, cuando tienes dos protagonistas, a no ser que sean el mismo personaje contra skin, es imposible que no centres un foco en uno de los dos. Pase 1. En busca de la libertad, Kasane se encarga su primera lucha con el controlante antes de que se ha generado la división. Se convierte oficialmente en... Eh, no me lo hace tiempo a leerlo. Pregunta importante. ¿De verdad me tendría que pasar el juego dos veces? Hostia, esto me recuerda a la maestra del cazademonios este. No sé cómo se llama ese anime, te lo juro. Kimetsu no, ya iba. Es ilegal jugar este juego en otro idioma que no sé de japonés. Eres capaz de ver el futuro. Sí, pero de atacar no, eh. Este Jokicera es el nuevo equipo de la primera lucha. Kasane es el primer alumno. Naomi también fue la segunda alumna de la última edad de la universidad. ¡Quinta! Largo de aquí. Y así, es solo que se ha estado caminando bien. Así que... Enriqueño, es que se ha ido a pasar por un lado. Enriqueño, solo que todos los jugadores tienen que ser. ¡Sí, la verdad! Bueno, os voy a enseñar a la edad de la chine 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 de la chine. ¿Sí, la chine de 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 la chine? El T-D-Litt. El T-D-Litt es un gran poder. No puedo hablar con ustedes. No he venido a hacer amigos, dice el personaje más profundo de los que están en la sala. ¿Vale? Es muy bueno La verdad es que la gente usa y no suerte No. De nada imaginamos bise que estén muy bienvenidos Creo que la gente estuvo un poco mal. La gata es una familia. Es lo que pensé que eres para mi no es la familia. ¿Qué tal? ¿Puedes que te asegurarte? ¿Tienes que hacer esto? Ah, es verdad. Esa es la verdad. Yo soy de Aiden. Tienes un gran poder. En el 1.1. En el 1.1. En el 1.1. Puedes saber mucho. Esto tiene que trabajar en Youtube. Uff, mira el logo del Genma Gyarison. Este es Genma, o sea que es una chica. Por razones obvias. Genma es... Genma es maldita. ¿Esto con electroquinesis? Espera, ¿que esta gente viene obligada? ¿Equí gente obligada? Ala. Ah, pues mira, esta sí que era tan genérica. Digo, no pensaba que se iba a tener ni nombre, ¿sabes? Telepatía. Suena útil. Para pegarse contra la gente. Yo con mi hermano, no. Ah, mierda. Y ahí hay alguien que se queda sin alguien, ¿no? A la chica esta. Esta chica pobreta, ¿eh? Empieza a ver que... Perdona, ¿tú tienes un holograma flotando en el hombro? ¿Súper bonito todo el rato? Veo que no. Empieza a ver que no. Así que no eres el protagonista de nada. ¿Nos vamos a pegar? ¿Nos vamos a pegar? Casane, por favor Un poco de... De desapego Soy más fuerte que tú Sí, yo no lo he visto eso No he tenido el gusto De verla pegada ¿Qué arma tiene Naomi? Soy por curiosidad Yo tengo cuchillos que vuelan Y hay un chaval y hay una espada ¿Tú qué haces? Redices 10 segundos Antes de que te mueras Me estoy a burlar, lo siento Si es que no, no puedo ¿Qué? ¿Qué es la respuesta? Andando que es el hundio Tú me vas a caer bien, ya verás ¿Haluka? 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 Es muy rápido. Bueno, no hay un orden, pero no hay ningún camino. Por favor, hazlo. Creo que ya está terminado con el sistema de instalación. ¿Esto es mejor? No me parece que no se vea. El sistema se utiliza en el cuerpo de la mente y se vea en la visión. de prácticas te ira cio 超能力 de結局はイメージの力 deしょ ni流れを意識することで力が研ぎすまされるんだって あと sas no接続もスムーズになったりね 残念ながらあの激痛は減らしてくれないけど 大体わかったは常に起動していればいいのね あと これは噂なんだけど知っておいたほうがいいと思うから伝えるわね バイアスが原因で脳が暴走状態になったとか 精神が不安定になったとかそんな話もあるの だから重ねも無理はしちゃダメよ もしも何かおかしいって思ったらすぐに言ってね 何かあれば報告するわ 言葉の中に変化するわ 言葉の中に変化するわ それじゃね バイパラマスコサーのみん 本当に効果はあるのかしら 考えても仕方ないことね さてと 集合場所は水はがわだったわね 準備ができたら向かましょ バイパラマスコン、 n Más que esta en la pantalla de carga Son los mismos de tu equipo Un renderizado del personaje que llevas Hostia, los hilos rojos Proyecto de la capital fantasma Me flipo que esta sin nada, trabaja en Youtube Lo graba todo ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me gusta mucho Pero... Es algo así ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que? Sí... No está... No está llegando a Haruka ¿Qué tal? Haruka es el operador de mi equipo Ah, que no lucha Será lista 500 kilómetros Qué barbaridad ¿Vale? No está llegando a la parte de la sivenestra En santos ¿Por qué no leεις a la fuerza ¿Por qué? Es corriente La presión ¿Por qué? ¿Por qué no lees? No. ¿Por qué? ¿Por qué? He pensado que sería mejor así Sin motivo aparente Qué cabrita, ¿eh? Todo el rato ahí, está pinchando Entiendo que si juegas con el chico El grupo son otros, ¿no? A lo mejor sí que son dos historias Pero no me va a pasar este juego Es que da como 26 horas el juego Ah, ¿podemos no luchar? Bueno, ¿no? Entiendo ¿Eso es? Eso es, Kasane, chau Cuidado No olvides que los estudiantes se vuelvan demasiado ¡No me Алеle! Todos, ¿he oído? Ese que, si en el世界 de un mundo Ya no estás en el mundo Siempre que nadie de todos se encuentre Si hay algo que se preocupe Si hay algo, oye adentro ¿Te acuerdo? Bueno, vale, bien Me la cargue Qué bonito Que resultó ¡Ah! Yo he jugado un reto más No solo una hora Juego una hora y media o así Pensaba que si hago vídeos más largos Y mientras pueda A ver, eso lo pongo una hora Pero si puedo, pues hago vídeos más largos y ya está O sea, no me ciego y cuando llegue una hora ya tengo que dejarlo jugar No, pues sigo jugando y ya está No pasa nada, ya no importa Nada más en subirse a YouTube ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Los llaman cuervos Ahora sí Ahora sí Mejor personaje La quiero mi equipo Pero hacen algo Vamos a leer un mensaje en mitad de la... Resumen sobre UNICEFSA A ver... Ah, vale, estos son los nuevos También lo que han reclutado A ver, pero esto es nuevo Es una buena oportunidad para pasar una de las cosas Seguramente habéis sabido De la FOM de UNICEFSA Las dos principales son la descripción voluntaria y el reclutamiento La primera te reclutan La FSA recluta Los que sacan una puntuación bastante alta Porque hablan de algo así Súper comprometrados ¿No? Como súper falso La FSA recluta Los que sacan una puntuación bastante alta Los que sacan una puntuación bastante alta Los que sacan una puntuación bastante alta Los que sacan una puntuación de poderes de examen físico nacional En principio están obligados a, por ley A alistarse También he dicho que han reclutado Algunos miembros ya de adultos Muy bien, correcto No importa si representados voluntarios Si fueran reclutados Todos son unos poderes increíbles Bueno, no hay nada de nuestro equipo Porque pienso que los resultados son mejores ¿Verdad, Siden? Lo siento Bueno, es un buen chico Siden Te lo encuentro desde ahora Este algo, ¿no? A ver, este ya me he hecho No es que me da mucha gracia la situación Pues supongo que No puedo desayunar De ser en forma de equipo A ver, los nuevos grupitos Se dan igualdad como tal Es decir, como ya ¿Entendido? Ah Los farmacos de envejecimiento Ahora si es un nuevo oficial Es un asigno de visión Así que tenéis en cuenta Los farmacos de envejecimiento Los podéis ser buenos en estados Y se les den con la edad Por eso tenemos que Que tengan vuestro crecimiento Para que podáis combatir los altos Durante años Y ellos intentan jugar el farmaco Bueno, lo habéis estado tomando Desde el constructor Así que eso ya lo sabéis Sí, me he explicado Cuando me reclutaron Sé que me he estado echando las comidas Pero es difícil y consciente de ello Porque siento que estoy haciendo nada Gracias por el canal Con la de Kioca Hostia, ¿por qué saben esto? La comunicación cerebral Es un sistema muy alto Que se ha podido utilizar En medio de FSA ¿Qué os parece? ¿Os voy acostumbrando? Sí, gracias, Haruka Pero vencí que publicar Así fue en mi instantáneo Como el WhatsApp Sí, es básicamente eso Cuando luego nos veréis Comunicar en distancia Me parece muy raro Que hablen entre ellos Bueno, vale Está volando Ah, ¿puedo hacer? Sí El SAS es una conexión cerebral Mediante un cable virtual Que te permite usar Poder tus aviados temporalmente O sea, no sueles aparecer En la parte inferior derecha O sea, si pulsas RB Más pa 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 Se da una necesidad de una ranura Efectos poderes De un tiempo limitado Cuando la barra llega a cero El efecto se acaba Poder ser efectual Nuevamente con pa 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 Madre mía, que son más raros Si no has prestado Detecto que no existen Los agreses analécticos Y pueden provocar Estado de electrocutados Si suena de defensa repetida Es efectivo Entre el enemigo Está empapado Los combos de armas Lanzan chispas Que facilitan en el medio de la aire Y les amenar efectos A medida que van Estoy con Siden Increíble Aprocaba esta antinoleticidad Sin fije daño En el estado de electrocutado Pero se va a caer De la ciudad de desviado Así que no es De forma temporal Esta dura bastante En realidad Chava, si hago yo Más daño que tú Ah, no hay lío ¡Ah! Me la lío ¿La tengo por aquí? No, pues no creo Pero bueno, vamos a ver Ni explorar me dejáis Oh, escalera Todos son objetos para arrojar ¿No? 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 ¡No? ¿No? ¡No! ¿No? 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 Ahí está. No tengo ni idea de lo que me está dando. Hay un montón de cosas que no... No significan nada para mí. Onda. Hey, hey, hey. Algoja flecha raíz. Campo de fuerza nivel 1. Comentando mejor la defensiva. Bastante barato. Aumenta mucho de poco la defensa en la barra invisible. ¿Cuánto dinero tengo? 600. ¿Y estas mejoras de van? Aquí. Ah, vale. La build del daño. Siempre subimos al poder. ¿Y eso? Bueno, debemos usar el T para construir la barra de... La barra de PQ y atacar con elementos espaciales. Estos de la garganta enemigo introducen los comandos que aparecen en la pantalla para comprar elementos especiales y realizar más ataques. Por su menudo mierda mierda. Por su menudo mierda. Ah, claro que no me queda movida esta. Vale. ¿Qué? Vale, ya este está mojado. Vamos a ver Es un infierno Quedarse en el suelo ¡Madre mía! Hombre, eso sí puedes acercarte ¡Ah! Pero bueno, de verdad Quiero comprar la vida De moverme así Solo para Si es que hagas un ataque En el momento justo Le dará una cinta perfecta Se va invulnerable dentro Pero dentro Lo que te da ventaja En el combate Ah, no, eso es nuevo Se me olvida usar LT En vez de RT Vale Voy a tomar una Pochica de estas Ya había otro ítem Bien dicho Si los hay Eh Más cosas El doble salto Un poco tontería La verdad Pero bueno ¡Uy! De verdad No puedo, eh ¿En serio? Va a curar el otro ¿Has pasado? ¿Me la ha roto? Me pasa el juego En el suelo, eh Vale Me voy haciendo la idea Poco a poco Sin prisa No sé Ni que me está dando ¿Nada? Hay que no es aquí No por aquí No No No, 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 no. No está ido bien, pero que tiene muy poca vida. No, no, no. Normopastilla. ¿Qué hace? No lo hice. Ah, me está dando como el entorno y estas cosas son como fotos y cosas de coleccionables. Ah, me caigo. Me asusta mucho. No, no. 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 Sobre... Ah, no es que yo. Uy, casi Hay entornos Esto me está dando entornos que sean coleccionables Y fotos bonitas Wallpapers que se llaman Hombre, puede estar guay Porque supongo que te podrás tener hasta Varios compañeros y entonces ya vas combinando Y juntando poderes y tal Aquí venden más cosas Ah no, que están todos Esta es mi arma A mi amigo le puedo Puedo vender movidas Ah, puedo equipar también a mis compañeros Qué mierda son estas Puedo venderle la flecha raíz Esta A ver Una cosa Ah sí, sí que puedo Ponerle equipo a este señor Ah vale Pero este solo soy yo Hostia que tengo peces Gracias Vas a hacer la La build de la movilidad Esto es que nervioso Aquí va a haber un boss ¿Verdad? Camino más largo sin motivo No voy a pillar esto Ah, pero esto estaba al lado De hecho me he dejado esto Ah Pues estoy lleno 10 es el máximo de ítems Pues bien Tampoco me hace falta De momento Ya lo necesitaré cuando llegue algún combate de verdad peligroso ¡Muy bien! ¡No se está bien! ¡Puedo vender un millón de tonto! ¡Que! Desde mi alrededor Yo soy el mismo equipo ¡No! ¿Ahora está? ¡Puedo vender un millón! ¡Puedo vender un millón de tonto! ¡Toma! ¡Chistos! ¡Ahora, compañeros! ¡Ahora, compañeros! ¡Ahora, compañeros! ¡Ahora, compañeros! ¡Ahora, compañeros! Vos, ¿no? Hay dicho alter, poderoso No sufremos Vale, como lo quiera llamar ¿Qué tienes una porra, colega? Vale Uy, qué gustazo lo de Moverse, ¿eh? Oye Uy Fuuu Ah, ahí casi Uy, que me muero Oye Qué guay Ah, está húmedo Uy, como lo pongo esto Uy, casi Uy, no esperaba que hiciera eso Uy, uy 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 Uy, que te mueres amigo Uy, no esperaba que hiciera eso Toma ya Uy, no esperaba que hiciera eso Uy, no esperaba que hiciera eso Uy, no esperaba que hiciera eso Decíamos que hiciera eso Uy, los haló Estén No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es decir, voy a jugar Secundarias, ¿no? A lo mejor juego fuera de cámaras, como siempre ¿Qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¡Ah! ¡Nahomi! ¡Ah! ¡Nahomi! ¡Ah! ¡Nahomi! ¡Yuita! ¡Ah! ¡Nahomi! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡¿Yoga?! ¿Es una reunión de los nuevos niños? ¡Ah! ¡Y-Es que hay que llevar una corbata Debajo de tu armadura y pensar que es una Que es un conjunto He matado a un dios Super seria, mira que cara de seria ¡Ah! ¡Se ruraliza! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preparar... ¡Ah! ¡Ah! ¡A... ¡Ari...ga...to! Oh... ...es que se mola, ¿no? ¡Suscríbete al grupo de los compañeros! ¡Suscríbete a mi compañero y yo! ¡Suscríbete al grupo de compañeros! ¡Suscríbete al grupo de compañeros! ¡Suscríbete al grupo de compañeros! Que... ¿Qué? Eh... ¿Habéis que... ¿Habéis hablado en algún lugar? ¿Habéis hablado en el primer momento? ¿Habéis olvidado? Ah... No... No, no... Eh... Entonces... Hay una mamá... Hay una mamá, ¿no? ¿Habéis jugado en la cabeza? Oh... ¿Habéis jugado en algún momento? Es muy diferente, ¿no? ¿Pero es que el gran poder es muy bueno? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Yui? Sí, sí... No sé nada, pero no sé nada... Pero... ¿Qué piensas? ¿Es verdad? ¿No lo sé? No sé si no lo sé si me gusta a mi hermano. ¿Pensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Kasane-chan? ¿Vamos juntos? Yo estoy aquí. ¿Viene conmigo esta señora? A ver... ¿Dónde hay un...? ¡Ah, mira! ¡Kasane-chan! ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Mejora de salud. ¿Dónde hay un punto de estos de guardado? Vale, ahí. Ahí delante. Esto es una misión. Misión. Nada, vamos a guardarlo. Vamos para la siguiente. Perfecto. Ah, que me dejan mensajes, joder. No apuesta a todo. Nivel 5. Hostia, ha subido 8% niveles de golpe. Y solo tengo dos PCs. Qué mal. Es que no me quiero poner esto. Quiero seguir por estas ramas. Quiero subirme una rama rápida. ¿Ves? ¿Qué es esto? Un montón de ataques seguidos. Y luego ya conjuntaré con... Con esto, si hace falta. Con esta rama. Hostia, no se ha muerto ningún aliado. Supongo que en algún momento se podrá venir. ¡Hala! Pues lo vamos a dejar aquí. Oye, la verdad es que es muy divertido. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.